Hay un problema fuerte actualmente en el Poder Judicial que es este tema del nepotismo. Cerca de la mitad de los servidores públicos han contratado a parientes, no es que tengan parientes, sino que los contratan directamente a su mando al grado de que hay una familia que tiene 65 integrantes que fueron contratados entre sí. Este es un tema absolutamente irregular que no debería existir, en el resto del servicio público está prohibido, no podemos contratarnos entre los familiares, es una sanción, es irregular, pero en el Poder Judicial hay jueces que contratan familiares y hay juzgados que se componen de puros familiares. Entonces, llevo a un tema que ya es bastante grave, una cuarta parte del Poder Judicial son familias familiares de hasta cuatro miembros, por lo menos la mitad tiene un familiar y bueno, está el caso es extremo de 65 familiares. Adelante por.